Llegamos al encuentro de Cristo resucitado Y por ser sus muy amados venimos a alabarlo Llegamos al encuentro de Cristo resucitado Y por ser sus muy amados venimos a alabarlo Cristo está presente cuando nos reunimos En medio de la gente su presencia conocemos Cristo está presente cuando nos reunimos En medio de la gente su presencia conocemos Llegamos al encuentro de Cristo resucitado Y por ser sus muy amados venimos a alabarlo Llegamos al encuentro de Cristo resucitado Y por ser sus muy amados venimos a alabarlo Cristo hoy nos habla, nos sana las heridas Oímos su palabra que nos salva y da la vida Cristo hoy nos habla, nos sana las heridas Oímos su palabra que nos salva y da la vida Llegamos al encuentro de Cristo resucitado Y por ser sus muy amados venimos a alabarlo Llegamos al encuentro de Cristo resucitado Y por ser sus muy amados venimos a alabarlo Cristo es quien nos une en torno de su mesa Con gratitud perene proclamemos su grandeza Cristo es quien nos une en torno de su mesa Con gratitud perene proclamemos su grandeza Llegamos al encuentro de Cristo resucitado Y por ser sus muy amados venimos a alabarlo Llegamos al encuentro de Cristo resucitado Y por ser sus muy amados venimos a alabarlo Cristo nos conoce, también lo conocemos Con fe se reconoce en el pan que compartimos Cristo nos conoce, también lo conocemos Con fe se reconoce en el pan que compartimos Llegamos al encuentro de Cristo resucitado Y por ser sus muy amados venimos a alabarlo Llegamos al encuentro de Cristo resucitado Y por ser sus muy amados venimos a alabarlo